Solo un minuto, dame vida una... Eso no es cierto Sí, mamá, sí lo es Y ya era hora de que lo supieras A mí me gustan los hombres Santiago, por favor, baja la voz Cualquiera te puede escuchar Y van a pensar que estás hablando en serio Te estoy hablando en serio Ay, pobrecito Pobrecito, mi bebé está desvariando Mi amor, descansa Descansa, por favor, para que recuperes el sentido, ¿sí? Mamá, yo estoy totalmente consciente Y tú tienes que entender y aceptar lo que te estoy diciendo Santiago El accidente fue muy fuerte y te afectó muchas horas del cerebro Deja de decir estupideces Vas a ver que con la ayuda de la Virgen te vas a recuperar Mamá, reacciona de una vez por todas No, 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 tranquilo Necesitas dormir Hablamos luego, ¿sí? Ahora necesito que duermas un poco para que te recuperes Te adoro Te adoro, mi bebé Te adoro Descansa Descansa, ¿sí? Por favor Descansa, Santiago Roberto Roberto, consigue muy calmante Consígueme algo ¿Qué te pasa? No sé, no puedo respirar Me siento como que... Como si me fuera a desmayar ¿Qué sientes? Ya, consígueme algo, por favor Enfermera, enfermera, por favor Necesito ayuda acá ¿Qué le pasa a la señora? No sé, pero está como... Una silla Gracias Ya, cálmate Sí, ángase, por favor Siento que me voy a desmayar La vamos a revisar Ya le decimos Mónica ¿Cómo estás? Bien, gracias Buscaba a Guillermo Guillermo tuvo que salir un momento al banco Pero no creo que tarde Bueno, no es urgente Supongo que estás enterada de lo que ha pasado entre nosotros Sí ¿Debo que no compartes mi alegría? No, sí, sí, sí Claro que sí Me alegro de verdad mucho por ustedes dos Pero es que yo, al contrario Estoy en medio lio con lo de mi divorcio, entonces ¿Cómo vas con eso? No sé Y justamente te quería pedir autorización Porque necesito que Eduardo venga A ponerme al tanto de cómo van las cosas Claro, por mí no hay problema Pero es que no tengo dónde recibirlo Esta es tu oficina, ni más faltaba Gracias Eso sí quiero advertirte algo Ten mucho cuidado con Eduardo Todo lo que está haciendo por ti Es probable que tenga Una intención oculta Yo lo sé Muchas lo han sabido Y mira la lista de ex mujeres que tiene No sé cuál es su encanto Pero parece que es irresistible No para mí Nunca digas de este agua no debe ver Nos vemos Nos vemos Señorita Cortés, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Torotea, ¿está bien? Bien, es Torotea ¿Has pensado en la propuesta que te hice? Pues, de hecho sí Bueno, no sé Es un buen momento para que hablemos ¿Puedes? Sí, pero aquí no No me parece prudente que nos vean hablando acá Está bien, ¿qué propones? Eh, no sé Veámonos Veámonos en el restaurante En un lleno de historia En una hora, ¿vale? Perfecto, ahí estaré Bye Hola Hola ¿Cómo te sientes? No muy bien, papá ¿Qué fue lo que pasó con tu mamá Que salió de aquí Muy mal? Nada Lo que le pasó a la señora de la torre Es que Pues que le dio muy duro Soportar que su hijo le confesara Que era homosexual ¿Cómo? Sí, que le dije a mi mamá Que era homosexual ¿No escuchaste? Sí, sí, sí Te escuché Pero yo no sé Si es una de las cosas Que tú le dices a tu mamá Para contrariarla No, no, papá ¿Cómo crees que voy a jugar Con algo así? Era en serio Sí, sí Y... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué, papá? ¿Desde cuándo me di cuenta? ¿Desde cuándo me di cuenta? ¿Sí? Desde siempre Desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que Que yo no había tenido el balón Ni siquiera para aceptarlo Ni siquiera para reconocerlo Ni a mí mismo, papá No sé qué decirte No No, no tienes que decir nada Lo único que te pido es que Por favor no vayas a hacer El show que hizo mi mamá Eso sí sería muy deprimente Pues yo no te puedo negar Que estoy sorprendido Pero no te preocupes Que Yo no voy a reaccionar Igual que tu mamá No No No